Buenas tardes, a esta hora autoridades sostienen una reunión con la Comisión para la Promoción de la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Javier Nichirino nos amplía la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes Mari, en este momento si en efecto acaba de culminar esta reunión con parte de los integrantes que conforman esta importante ley, pero de inmediato vamos a escuchar a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez. ¿Qué significa esta ley para Venezuela? De cómo debe incorporarse al sistema de educación. Yo en breve le daré la palabra al Vicepresidente del Área Social para que él informe a Venezuela de acciones inmediatas que se van a tomar en este sentido. Esta es una ley que trae innovación, significa una revolución legislativa para Venezuela. Revisen a nivel internacional. Nosotros tuvimos que hacer ese estudio previamente, una vez que el Presidente Maduro presentó esta ley a la Constituyente, hicimos un estudio de derecho comparado y sabemos que las leyes que le son afines a nivel internacional, el caso de Ecuador, el caso de Alemania, no tienen la dimensión en cuanto a la paz, la tolerancia, la promoción de la convivencia armoniosa, el rechazo a cualquier tipo de discriminación que lo contempla esta ley venezolana en cuanto a una política pública de educación, de una cultura de paz, de una cultura a favor del amor. Así que bueno, hemos estado revisando también con el Vicepresidente de Comunicación, porque esta es una ley que ampara a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. Ya pronto ahondaremos en ello y hacia dónde va dirigido el cumplimiento y el respeto de esta ley de campañas que se van a desarrollar desde el Estado venezolano, donde también estarán involucrados sin duda alguna los medios privados para que todo venezolano y toda venezolana se apropie de esta ley. No estamos hablando de cualquier odio, yo les hacía referencia a una exageración pedagógica. En el caso de una pareja que mantiene una relación sentimental, si alguno de ellos es víctima de la infidelidad, bueno, el Estado no puede prohibirle que tenga sentimientos no amorosos hacia esa persona. Pero si estamos hablando del odio y estamos prohibiendo el odio, que tenga capacidad jurídica para afectar el derecho a la vida, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la integridad humana en todas sus dimensiones, física, psíquica, moral, el derecho a la paz, el derecho a la tranquilidad. Así que cuando expresiones de odio, intolerancia, discriminaciones, de violencia, de belicismo, que afecte y tenga la capacidad jurídica para afectar estos derechos humanos que hemos señalado, allí actúa la ley. Actúa la ley para prevenir, actúa la ley para promover mensajes de tolerancia, mensajes de igualdad, de dignidad, mensajes de respeto hacia el que es distinto. Actúa la ley para promover la convivencia pacífica, pero también actúa la ley para prohibir la difusión de mensajes de odio, de mensajes belicistas, de intolerancia, de discriminación. Es una ley que abarca todas las dimensiones y por eso no hemos tenido duda que gracias al presidente Maduro, hombre de paz, que presentó este instrumento para consolidar la paz en Venezuela, bueno, Venezuela va a avanzar en un momento histórico, pero estamos hablando que el futuro de Venezuela, con una ley de esta naturaleza ya implementada en su totalidad y, bueno, ajustados todos los mecanismos para hacer respetar y cumplir y darle vigencia efectiva y material a esta ley, nosotros sabemos que Venezuela también está marcando un futuro histórico para nuestro país y el ejemplo que está dando para otros países. Se lo decimos a otros pueblos, donde, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde la discriminación racial es a cuenta del día, donde las mujeres por su condición de género son discriminadas por el acceso al trabajo, o las personas con discapacidad, todo tipo de discriminación que en ese país sabemos que existe contra el pueblo de los Estados Unidos, sabemos que este pueblo no cuenta con un instrumento legislativo y normativo que fue aprobado por la Asamblea Constituyente de Venezuela, no cuentan para protegerlos justamente de esas desigualdades, de esa falta de respeto al diverso y a la pluralidad. Así que, bueno, nosotros seguimos trabajando con todos los sectores que puedan estar involucrados, toda Venezuela se va a poner en movimiento para el cumplimiento efectivo y material de esta ley. Yo quería darle la palabra al Vicepresidente del Área Social y al Vicepresidente de Comunicación para que también informen al país de acciones inmediatas que vamos a tomar en este sentido. Buenas tardes. Gracias, señora Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. Informamos al país que el Sistema Educativo Nacional, representado por el Ministerio de Educación Universitaria y el Ministerio de Educación, hemos asistido, convocados por la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, para asumir los mandatos que la ley aprobada por la Constituyente tiene respecto a un ámbito, como decía la Presidenta, fundamental en esta ley, que es la formación de valores para la convivencia y contra el odio social, racial, ideológico, por diversidad sexual, por orientación sexual, por género, por todo lo que comprende la posibilidad de conformar una vida plena en el ejercicio de la convivencia, del reconocimiento del otro, de la otra. La educación bolivariana, desde el inicio de la Revolución Bolivariana, ha tenido como eje central la formación de esos valores, del reconocimiento a nuestra diversidad cultural, del reconocimiento a la diversidad humana. Nuestras escuelas, nuestros liceos y las universidades orientadas por la Revolución Bolivariana, por el Estado Nacional, siempre han cultivado en su seno este espíritu de convivencia y de promoción de los valores del reconocimiento y de la diversidad. En ese sentido, esta ley nos permite ahora tener un marco jurídico y un mandato muy específico para incorporarlo, como le hemos planteado a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, como un programa permanente dentro de una de las materias que el nuevo plan de estudio contempla, que es la materia orientación y convivencia. Dentro de esa materia, que forma parte del pensum de estudio de la educación media, vamos a incluir, bueno, permanentemente los, como formación permanente, los postulados en función de los valores del reconocimiento y de la convivencia. Igualmente, dentro del programa Canaima, de las computadoras Canaima, de los centros bolivarianos de informática, vamos a introducir todos los programas que desde la Comisión de la Verdad y la Justicia se están desarrollando para la promoción de la paz y de la convivencia. En las próximas semanas hay un conjunto de encuentros en el sector educativo en los cuales hemos invitado a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente a participar, a los miembros de la Comisión por la Verdad y la Justicia. Uno de ellos es el Congreso de Estudiantes de Educación Media, que se va a realizar este jueves, viernes y sábado aquí en la ciudad de Caracas. También los congresos pedagógicos en los circuitos escolares, donde vamos a ir planteando, bueno, la manera como desde la educación vamos a implementar estos mandatos. Y el Congreso del Encuentro del Movimiento Bolivariano de Familia, la primera semana de diciembre. También quiero destacar que dentro del programa de formación y mejoramiento de nuestro personal docente, conocido o enmarcado dentro de la misión Simón Rodríguez, vamos a incluir como un elemento permanente en todas las especializaciones de matemática, física, historia, literatura, educación física, que todos los docentes que se están especializando, que están sacando los doctorados, las maestrías, tengan una materia que transversalice su formación, que sea para la convivencia y contra la promoción del odio. Igualmente el Ministro de Educación Universitaria ha invitado a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, a un Consejo Nacional de Universidades, para que ella exponga allí los contenidos de la ley y también todas las universidades públicas y privadas puedan involucrarse en una tarea que debe ser compartida por todos. Que es la promoción de una sociedad de paz, de tolerancia, de reconocimiento a la diversidad cultural, a la diversidad social, a la diversidad política e ideológica que conforma una sociedad como la venezolana. No creemos que nadie que quiera vivir en una sociedad de paz pueda oponerse a una ley como esta, destinada fundamentalmente a la promoción de los valores. Y efectivamente, como toda ley, bueno, contiene las penalidades a quienes definitivamente conviertan el odio en un instrumento de agresión contra la vida humana, contra la convivencia social, contra el derecho humano, como lo decía la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, porque es un derecho humano a la paz. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Universitaria, por instrucciones del Presidente Nicolás Maduro, señora Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, quedamos totalmente a la orden y desde ya a trabajar para implementar de manera sistemática estos programas de formación para la vida, para lo grande, para lo hermoso, como le dijo nuestro libertador Simón Bolívar a su maestro. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradecemos a la Presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente por la convocatoria que hiciera a la Vicepresidencia de Comunicación e Identidad a esta importante reunión. Esta ley, que fue presentada por el Presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, después de que los venezolanos y las venezolanas vivimos con horror, cómo se perpetraban crímenes horrendos, crímenes de odio, crímenes que implicaban situaciones extremas que nunca antes habíamos vivido en Venezuela, como fue el caso de personas que fueron quemadas vivas por su color de piel, por el color de la franela con la que estaban vestidos, por la apariencia que tenían. Es una ley que nos pertenece a todas y que nos pertenece a todos, que nos protege a todas y que nos protege a todos. Es una ley para las personas que se han sentido segregadas, para las personas que se han sentido agredidas o discriminadas por alguna condición que otras y otros puedan considerar como minoritaria. Es una ley también para la cotidianidad de las venezolanas y de los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos se les ha prohibido la entrada a un local nocturno porque no se permite personas de test oscura? ¿Cuántos venezolanos han sentido que no tenían un mecanismo de protección cuando en el colegio una niña o un niño era agredido, era sometido a bullying por parte de profesores o por parte de compañeros? Creo que esta ley, que en su artículo 4 establece cuáles son los alcances que incluye no solamente a los órganos del poder público y a los órganos del gobierno bolivariano, sino también organizaciones políticas, culturales, deportivas, religiosas, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, también muchas veces sometidas a la discriminación y a la agresión por parte de otros seres humanos, adultas y adultos mayores, jóvenes y la sociedad en general deberán realizar acciones educativas, culturales, sociales, deportivas, artísticas, recreativas y comunicacionales dirigidas a la promoción de la cultura de paz, tolerancia, respeto, pluralismo y diversidad. Es una ley para consolidar la paz que trajo la Asamblea Nacional Constituyente. En ese sentido, hemos definido una serie de campañas que vamos a realizar desde el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Vamos a convocar también a todos los medios de comunicación en Venezuela, públicos y privados, para que se sumen a la instrumentación de esta ley, para que se sumen a la comunicación, para que se sumen a la diseminación en toda la sociedad y en toda la población de Venezuela de los alcances que esta ley tiene. Asimismo, a través de la presidencia de CONATEL, que ostenta nuestro Ministro del Poder Popular para el Despacho, Jorge Márquez, estamos estableciendo los mecanismos tecnológicos para que se impida, se mantengan políticas de odio a través de las redes sociales. Todos hemos sido testigos de cuántas veces personas han sido sometidas a discriminación, han sido sometidas a escraches, han sido sometidas al odio, han sido sometidas a cualquier tipo de evento reñido con la convivencia pacífica y esas campañas que muchas veces son diseminadas por algún tipo de motivación política, esas campañas no reciben ningún tipo de control por parte de la sociedad y por parte del Estado. Estableceremos los mecanismos tecnológicos necesarios para impedir que cualquier proceso o búsqueda de sembrar el odio como forma de acción política, social, tome las redes sociales como nicho impune a esos efectos. Vamos a instrumentar a través de CONATEL, así como CONATEL lleva un control necesario de los mecanismos de difusión por parte de los medios de comunicación público y privado, también va a actuar a nivel de las redes sociales. Muchísimas gracias. Bien, allí ustedes escuchaban lo que eran las declaraciones de los integrantes de la Comisión de la Ley Contra el Odio, la Convivencia Pacífica y la Tolerancia y donde aclaraban cuál será el alcance de esta ley, no solamente en medios de comunicación, sino también en los centros de educación. Es parte de la información y con ella retornamos al contacto. Adelante. Gracias.